Hola, ¿qué tal estás de prisas hoy? Pues seguro que tendrás muchas, ¿no? Que tienes que ir al cole o tienes que hacer la comida o tienes que ir por los niños y todo es así, ¿no? A veces vivimos el mundo como todo corriendo y se nos pasa la vida con totalmente prisas. Entonces, hoy quiero comentarte algo de Jesús. Pues mira, Jesús, como tú sabes, ¿no? O sabrá y si no te lo cuento no pasa nada. Jesús siempre estaba pendiente de su hora. ¿Cuál era su hora? Pues su hora era entregar su vida por amor a nosotros. Esa era su hora, ¿no? Y él sabía que él había venido a la tierra para eso. Entonces, y aunque Jesús sabía que había venido para cumplir la voluntad del Padre y para entregar su vida, no tenía prisa. O sea, él, vamos, que aunque no lo dice el Evangelio, pero seguramente que estaba con sus discípulos, atendía a todas las personas, eso sí lo dice el Evangelio, atendía a todos y nunca tenía prisa por, ahora venga, vámonos corriendo para acá, para allá. No, él siempre estaba tranquilo, dominado y también siempre tenía tiempo para orar con el Padre y para estar tranquilo y para recogerse. Y él nos enseña, bueno, hoy quiero comentarte esto, ¿no? Yo veo en él, pues eso, ¿no? Que Jesús nos enseña a estar tranquilos. A veces es verdad que tenemos que hacer muchas cosas y nos agobiamos porque pensamos que no lo vamos a lograr o no sé, ¿no? Que todo tiene que ser súper marcado. Pero si te recoges, si estás tranquilo, si haces oración, tu espíritu, tu alma, tú te tranquilizas y entonces las cosas que vas a hacer te van a salir igualmente, pero te van a salir mejor porque ni tú te estresas, ni estresas al personal, porque seguramente la gente que está a tu alrededor, si tú estás así, pues se ponen también nerviosos, ¿no? Entonces no hace falta correr tanto. Yo te invito a estar más tranquilo, a intentar hacer las cosas más pausadamente porque las prisas no son de Dios. ¡Gracias!